Rock, buena música, adrenalina con solos de guitarra, tus bandas favoritas aquí en Rock Live, tu mundo. Una vez más nos encontramos en este subprograma preferido de rock como lo es Rock Live, tu mundo. Y hoy nos encontramos desde el municipio de Buga llevándole a ustedes toda la transmisión de lo que es la quinta versión del Mamu Fest, donde se va a llevar a cabo la participación de 11 bandas de diferentes partes de aquí del Valle, como lo es, es más, desde Medellín vienen bandas a presentarse en esta concha acústica aquí en el municipio de Buga. Pues lógicamente en escena, en este momento tenemos en Tarima, a KF creo una banda que maneja un ritmo de reggae muy bueno, excelente ritmo, con unas canciones muy conocidas y que traen un mensaje espectacular para la conciencia. Así que, pues vamos a estar viendo diferentes presentaciones, en este momento tenemos algo de reggae que está siendo inyectado para esta quinta versión del Mamu Fest, desde aquí de Buga para todos ustedes, y espero que disfruten todo este concierto, todo este certamen del concierto del Mamu Fest, aquí desde Buga para todos ustedes, así que diviértanse un poco conociendo las bandas, vamos a ver entrevistas, vamos a conocer las diferentes agrupaciones, y así mismo también vamos a ver cómo se han sentido, cómo se están sintiendo todas las personas, todos los espectadores que han venido a apreciar este gran concierto, como es el Mamu Fest para todos ustedes, así que disfrútenlo, porque nosotros también lo vamos a disfrutar desde aquí para todos ustedes, en el Mamu Fest. Hola, hola, hola. ¡No! ¡OH! ¡SUS! ¡OH! ¡Ajá! ¡Segala mucho teile! ¡Puede! 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 ¡Buenas tardes, Puga! ¿Dónde están? ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes muchachos! ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bueno, esto es exilio pero bueno y seguimos aquí en este gran concierto en la quinta versión del mamufel desde buga para todos ustedes y lógicamente en escena en este momento tenemos a exilio desde el cerrito pero en este momento también queremos entrevistar a una agrupación que acaba de bajar de esta gran presentación como lo es kf creo de aquí del municipio de buga y pues vamos a conocer toda la historia de ellos como nace cree como nace kf creo y pues su versión y todo eso y aquí tenemos como te llamas joan david joan david y bueno yo anda y cuéntanos un poco de la banda bueno llevamos aproximadamente unos ocho meses trabajando como anda ven nos trabajando ciertos ritmos ciertos gustos cada cual él tiene pues su identidad esa es la idea de la banda que cada cual exprese a su manera y que eso nos lleve a dar un sentimiento pues de lo que sentimos a la final porque pues hay mucho por decir pero pues las palabras a veces no dan les toca usar la música como medio para poder expresarse tienes toda la razón pero ahorita vayamos a conocer a otra persona aquí tenemos a quien a john torres john torres cuéntanos hace cuánto nace kf creo que a efectivo nace como decía el compañero hace ocho meses diez meses varios somos como compañeros de colegio y somos más que hermanos una familia porque el reggae music nos une y regalamos una parte de nuestras vidas a generar música consciente para todos nuestros oyentes para toda la gente esa es la actitud de la banda esto perfecto ahora miremos cuál es su nombre juan fernando juan fernando bueno juan tú dentro de la agrupación que hace ser el baterista y la reglista y musicalmente bueno cómo se siente trabajando con esta agrupación a no pero antes que antes que una banda somos amigos no socios entonces pues ya hay para aparte de todo porque mantenemos en ambiente y trabajamos bien todos somos socios bueno alguien me dijo que éramos la banda de barrio alguien me dijo así que piensa usted eso bueno pues obvio esta es la banda del barrio somos gente en común que quiere llevar un legado expresarse y pues seguir con esto otro más que como dice el viejo más que una banda somos amigos y hay para lo que se venga entonces queremos expresar conciencia y música entonces cada vez me dijo listo perfecto a ver quién más hay que por aquí llamó al representante legal tú eres el representante legal cuéntanos un poco cómo se hicieron participando aquí en esta quinta versión del mamofet no pues la realidad es que es bastante gratificatorio tener una experiencia en un escenario como eso porque ya de pronto ya sabemos que en cierta cuestión podemos prepararnos para pronto unos festivales más grandes que nos puedan invitar sentirnos la confianza es sentir la confianza estar en un escenario con buen sonido y eso genera tranquilidad y por eso es que se siente la armonía y la vibración entre todos perfecto listo a ver quién más vento por ahí escuché que el ingresar a participar de 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 esta de este quinto certamen porque lo ha sido de esta quinta versión del mamofet fue toda una historia así que cuéntanos un poco acerca de esa historia bueno pues nada queremos agradecer a la gente por el apoyo y ojalá estemos bien ojalá estemos haciendo algo productivo estamos dando mensaje consciente ojalá llegue llegue a la gente a la people exacto esa es la idea pero venga bueno listo escúchame algo por ahí alguien me dijo que para poder ingresar aquí a tocar en el mamufet pues hicieron toda una cantidad de cosas a la final les dijeron que no y después de que tuvieron un toque por decirlo así en un parque entonces los llamaron y los invitaron es totalmente cierto eso pues totalmente es cierto a la gente le gustó le gustó el uso la música le gustó el mensaje entonces ahí estamos acá estamos listo perfecto entonces eso quiere decir que somos una banda con energía pero que sí vento como te llamas jayson listo jayson cuéntame un poco qué haces tú en la banda tocas el bajo espectacular me gusta mucho el bajo son uno de los instrumentos de los dos instrumentos es uno de los que me gusta cómo te sentiste estocando aquí en el mamufet todo rico todo excelente pronto un poco si vuelo se me va bueno es como que no habla mucho bueno ahora sí dígame en kf club que tiene para este nuevo año para este nuevo año tiene nuevas letras que van a llegar más que al corazón a la razón son cosas muy productivas que aportan para la sociedad tienen alguna invitación a tocar algún concierto ya pendiente pues por ahora estamos pendientes ya queríamos como salir un poco a ocasiones ya después de tanto toque ya después de tanta lírica lo que ya en enero empezamos nuestro nuevo trabajo que va a ser muy bueno va a ser muy espectacular y va a ser de maravilla entonces de parte del canal dos veces de parte del programa rock live tu mundo pues les deseo muchas felicidades espero que su propuesta musical pueda crecer y pueda pasar todas las fronteras así que le dan un saludo a rock live tu mundo muchas gracias rock live tu mundo kf club en la casa representando el barrio de los pelagatos bueno y nosotros seguimos aquí llevándole a ustedes toda la transmisión de lo que va a ser el mamufet la gente dice que no le va a ser el mamufet y ah y ¡Gracias! 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 ¡Probamos! ¡Conocidos! ¡Paraque, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 Bueno, muchachos Esto es el chico y tenemos que ir a mostrarles que la música nos va por la pena y nos corre así como todos ustedes y queremos dejar una muy buena imagen de ese pueblo que vive allá es lo único que queremos así que, a disfrutar y devotarnos esto ¿Listo? ¡Gracias! 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 Esto es lo que estoy diciendo. A mover el cabello, super puta. 1, 2... 2, 2... 2, 3... 2, 3... 2, 3... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 8... 8... 9... 8... 9... 10... 10... 10... 10... ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias muchachos, por una chica estar aquí, gracias a la organización, para una próxima ocasión, esperamos que les haya gustado, que lo puedan iniciar, no sean malditos, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Esto es el icono! ¡Empezamos con Mundo de mis niños! ¡Qué energía! ¡Gracias! 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 ¡No hay allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Llámenos. 223-5614. Con su matrícula mercantil, protege la exclusividad en el nombre de su negocio. Acredita públicamente su calidad y condición de comerciante. Facilita la obtención de referencias y crédito ante proveedores, entre otros beneficios. Matricule y renueve su matrícula mercantil. Ser formal es mejor negocio. Cámara de Comercio de Turua. ¿Cansado con esos viejos muebles? ¿Con ese viejo comedor? ¿Qué estás esperando para cambiar tu alcoba? En Búgala Grande te espera Almacén Radio Star, donde encontrarás muebles, comedores, juegos de alcoba, equipos de sonido, televisores, equipos para hacer ejercicio, motos en todas las marcas. Ah, y también tenemos guadañas, motosierras, esto y mucho más. En tu almacén Radio Star, en Búgala Grande, Otoniel García Sánchez los atiende en la carrera quinta, número 322, teléfono 223-6137. Almacén Radio Star. Red, taller de automóviles, tenemos el mejor diagnóstico para tu vehículo. Te ofrecemos inspección de viaje, inyección electrónica, sincronización, aire acondicionado, reparación de motores de arranque, alternadores, cambio de correas de distribución, instalaciones eléctricas, recargas de baterías, diagnóstico y mantenimiento de frenos ABS y ARS. Ubíquenos en la carrera quinta, número 2154 en Andalucía. Solicite ya su cupo llamando al 310-525-1437 o al 312-210-5346. Escríbanos e-mail y retaborda 75 arroba hotmail punto com. Red, taller de automóviles, honestidad en el servicio. Una solución suena así, pero cuando se integran todas las soluciones que Servientrega ha creado para usted suenan así. Servientrega Multisoluciones, documentos, mercancías, empaques, giros, pagos, recargas, múltiples soluciones. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, centro de atención, efectos y punto de pago. Ofrece sus pagos de servicios públicos, venta de catálogos, giros nacionales e internacionales, venta de SOAP, envío de mensajería por Servientrega a nivel nacional e internacional. Nuestras oficinas, Búgala Grande, calle Quinta con Carrera Sexta, esquina, antiguo edificio Rafael Arias. Teléfono 226-5802, Andalucía, calle 13368, Parque Principal. Teléfono 226-3204. Teléfono 226-5802, Andalucía, calle 13368, Parque Principal. Tecnofins Producciones, realización de videos, 15 años, bautismos, musicales, documentales y matrimonio. Publicidad en radio y televisión. Ahora, con el 30% de descuento en tu video a realizar. Además, diseño gráfico, tarjetas de presentación, volantes, pendones, avisos, afiches, pasacalles y fotografía. Tecnofins Producciones, la mejor opción de tu video a realizar. Contáctenos al 310-492-6106 o al 223-5614 en Andalucía, Valle. Año nuevo, todo nuevo. Y por eso, Almacena el Portal en Andalucía y Bugla Grande te ofrece los mejores precios en todos los electrodomésticos. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Almacena el Portal en Andalucía y Bugla Grande. Salas, comedores, juegos de alcoa, televisores de última tecnología. Estamos en Andalucía, en la carrera cuarta, número 1102. Teléfono 223-5080. Celular 311-388-8894. Y en Bugla Grande, ubíquenos en la carrera quinta, número 308. Teléfonos 226-5810. Celular 316-694-1920. Almacena el Portal en Bugla Grande y Andalucía. Diseño y calidad para tu hogar. Scrawl, fotografía y diseño gráfico. Pulisando los estilos, tarjetas, volantes, afiches y pendones en todos los tamaños. Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1451. Info al 226-3547 o al 320-650-0118. Scrawl, lo mejor en fotografía y diseño en Andalucía, Valle. Información es just not going in. Información es just not going in. § Súper mercado andaluz. ¡Cualidad economía! Amabilidad y servicio Supermercado Andaluz Ven y comprueba la calidad y variedad de nuestros productos Y disfruta de la mejor atención Ubícanos en la carrera quinta número 1181 Domicilios al 226-3466 Supermercado Andaluz El supermercado de toda mi familia En Andalucía Valle Y gracias por preferirnos Gracias por ver el video Canal 2 TV Andaluz Tecnofil Producciones Ok amigos de Rock Life Tu Mundo Seguimos aquí desde Buga para todos ustedes Llevándole toda esta estratagema de sonido Como lo es el rock en diferentes versiones Y pues esta es la quinta versión del Mamufés Y se están presentando bandas de diferentes partes Desde Medellín, Pereira, Tuluá, Buga Y pues hombre aquí tenemos a dos fieles amigas Pero antes quiero saludar a un amigo ahí en España Que es muy fiel a ver este programa Y pues lo saluda a nuestro amigo Beto Que nos ve desde España Desde aquí, desde Buga Te saludamos Y pues lógicamente vamos a entrevistar a estas dos fieles Digámoslo así, espectadoras del Mamufés Y ahorita están aquí en la quinta versión Porque han venido a disfrutar A mi derecha tengo a Giselle Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien con este espectacular clima Giselle, ¿cómo te ha... ¿Cómo lo has pasado en medio de este... De este gran concierto? O de este certamen Como lo es el quinto del Mamufés Muy bien Ha estado excelente el evento Buenas bandas ¿Te han gustado todas las bandas? Bueno, ¿las que has visto hasta el momento? Sí, han estado buenas Bueno, perfecto Y a mi derecha tenemos Oh, perdón, izquierda Ahí se me está perdiendo A mi izquierda Tenemos a Ma... Más bien dime tu nombre Millerlandi Millerlandi A ver, Millerlandi Cuéntame un poco ¿Cómo te has sentido? Normal Todavía no hay un poco Bueno, todavía no ha llegado al punto Donde ella se despeluca Pero ya llegará ese momento Así que, pues ¿Qué estás esperando De esta quinta versión? Que se una más la gente Es que por lo general La gente viene solamente A sentarse Y casi no hacen poco No interactúan Entonces Espero que se vuelva esto todo loco Bueno, entonces Esperemos que la gente Se pueda Enloquecer un poco más Con todas estas bandas Que van a Proyectarles Sonido Música Y como bien lo dicen ustedes Algo de Pogo Bueno, y para todos aquellos Que se han puesto En contacto Con nuestro programa Rock Live Tu Mundo Seguimos aquí En Búgano No nos hemos ido todavía Porque estamos disfrutando De la quinta versión Del Mamu Fest Y bueno En escena En Tarima Tenemos en este momento A Espiral Cero Pero lógicamente Aquí vamos a entrevistar A una agrupación Que ya vimos su participación Que fue excelente Ellos son Exilio De Cerrito Para el Mundo Así que vamos a conocer Quienes son Exilio Y empecemos pues Con nuestro compañero Aquí a mi derecha ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan Jonathan ¿Tú tocas el bajo creo? Sí, sí, sí El bajo Excelente bajista Bueno Jonathan Cuéntanos un poco Acerca de la banda Bueno Exilio es una banda Que lleva un recorrido Un poco largo Llevamos ya varios años Pero ahora Venimos con un nuevo cambio Una nueva muestra De De algo que queremos Que vuelve y resurja Que no se pierda Y pues Con mis compañeros Nuevo vocalista Y guitarrista Hemos tratado de Mejorar algunas cosas Y Como transmitir un mensaje A la gente Para que todo esto vuelva Y se vuelva fuerte Al igual que el rock De los 80 Queremos volver A un rock fuerte Algo que Que nos identifique Algo que nos de salida Y Que no nos dejo Pacar por tanto género Exacto Tienes toda la razón Porque hoy en día Hay mucho género Y bueno Hay que hacer algo Para que el rock Siga subiendo Como lo ha hecho Por todo Una eternidad Por decirlo así Bueno Y a quien tenemos Aquí a este lado Jorge Valencia El baterista Excelente baterista Toca muy bien Hola Lo voy a contratar Ah que tal Pero bueno Cuéntanos un poco Acerca de la historia De como surge Exilio Pues Exilio Nació hace Muchos años No Realmente no Lo que es Jonathan y mi persona Venimos haciendo parte Desde hace unos dos años Dos años y medio Oscar viene Desde hace unos tres años Más o menos Y Luis Luis es de los fundadores De la banda Yo siempre he sido De los O sea yo Cuando comencé a tocar Exilio ya existía Entonces ellos Comenzaron como Sí como la banda De amiguitos Que tal Es que no Que el rock La fuerza Si me entiendes Entonces ahora Con la entrada De nosotros tres Hemos Querido darle Como un Un impulso más No hay que solo Ser la banda Del pueblo Y ya Sino que queremos Tras de hacer música Meter un mensaje En la cabeza De las personas Que es que Estamos centrados En que Estamos acabando Con nuestro mundo Queremos hacer Algo más futurista Algo de como que Mira lo que va a pasar En el futuro Si seguimos así Como estamos Esa es la esencia De exilio Estamos exiliados No aún Sino A futuro Vamos a estar exiliados De donde realmente Deberíamos de vivir Ok Excelente mensaje Me parece espectacular Y son una de las cosas Que se tiene que tener Muy en cuenta Dentro de cualquier Propuesta musical O cualquier ámbito Artístico Pues manejar Un buen mensaje Bueno Hablemos con el vocalista De esta banda De exilio Cuéntanos Esta es la primera vez Que se presentan En el Mamufés Si la verdad Es la primera presentación En el Mamufés Muy contentos Muy complacidos De estar aquí La atención Excelente No hubo quejas De nada Muy contentos Muy contentos La verdad Y disfrutando Disfrutando Lo que presentamos Y espero que a la gente Le haya gustado también Bueno Y exilio Como piensa pasar La Navidad Y el Año Nuevo Como lo piensa hacer A ver la verdad Ultimadamente Exilio Se ha convertido En una familia Y esto es una De las celebraciones Para nosotros Estar el hecho De estar nosotros Aquí juntos Para nosotros Es una celebración Estamos pasándole En grande El hecho De que nos montemos allá Y que una persona Así sea una sola Te aplauda Eso para nosotros Es una gratitud inmensa Y esta es la Navidad De nosotros Disfrutar en compañía Disfrutar siempre Juntos Listo Perfecto Ahora hablemos Con el baterista Bueno Ah ¿Es guitarrista también? ¿Guitarrista o baterista? Si la voy a contratar Uy estoy llevado Estoy llevado Bueno Bueno cuéntanos un poco ¿Qué hay para el 2015? Para el 2015 Espero hay cantidad de trabajo Vamos a empezar con el EP Y a empezar a rotarlo Por todos lados Esperamos Estar por allá también ¿No? Para que disfruten Y pues Les vamos a llevar De todo lo que viene Por este año Vamos a grabar Y a grabar Necesitamos que esto Llegue a todo lado Ahorita pues Ahorita pues Estamos en la región Nacional Y pues Vamos con toda Y que no puede faltar Para el 2015 Más rock Mucho más rock Estamos abiertos A cualquier invitación ¿No? Nos gustaría ir a muchos lados Por allá también Hay buena escena A difundir nuestra música A difundir lo que queremos hacer Y lo que comentaba Jorge La idea es algo Muy futurista Que es crear conciencia De que Cuando estemos por allá En el 2070 2080 La cosa va a estar Vea Va a estar grave Tenemos que ser conscientes De eso Y de ahorita Comenzar a crear conciencia Entonces esa es la idea Y esas son las letras De nuestras canciones Hoy en día Exacto Si tienen toda la razón Hay que crear conciencia De todo Lo que hoy en día Se está viendo Porque si seguimos De esa manera Vamos a quedar exiliados Bueno Listo Perfecto De todas maneras Exacto De todas maneras Pues para nosotros Como programa Rock Life to Mundo Esto es un placer Tenerlos aquí Y pues esperamos Poder seguir Con toda su propuesta musical Poder conocer Sus producciones Y de antemano Pues ahí está Nuestro programa Para que Lo que necesiten Ahí está Listo Muchas gracias Muchas gracias Bacano Listo pues Muchas gracias Seguimos aquí En el Mamo Fest Perdón Una cosa Le quiero dar un agradecimiento Muy especial A nuestro manager Y director Jason Jason Popayán Él es un gran apoyo Para nosotros Y ha sacado Este grupo adelante Y de todo corazón Le queremos agradecer Demasiado Está por allá Pero Queremos darle un fuerte Mandarle un fuerte abrazo Y un gran agradecimiento Porque sin él No estaríamos aquí Y sin él No seríamos el grupo Que somos Listo Perfecto Aquí seguimos Entonces Muchas gracias A Exilio Y seguimos adelante Les deseo lo mejor En este nuevo año Que toda su propuesta Surja Y pues hombre El programa Siempre estará A su servicio Listo Y seguimos aquí Con más Propuestas musicales ¡Suscríbete al canal! 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 Su voz, una canción soñada Guardé todas sus palabras No puedo alucinar que el tiempo es real Suido de ti no quiero escapar Que es la ilusión final Yo no puedo controlar Yo no puedo explotar Suido de ti no quiero escapar No puedo No puedo alucinar que el tiempo es real Suido de ti no quiero escapar Que es la ilusión final Yo no puedo controlar No puedo descartar Suido de ti no quiero escapar No puedo alucinar que el tiempo es real Suido de ti no quiero escapar Suido de ti no quiero escapar No puedo alucinar que el tiempo es real Suido de ti no quiero escapar Suido de ti no quiero escapar Suido de ti no quiero escapar Buenas noches La música va a mirar y sus ojos veían La noche del momento y su asombrosa Cambio todas las cosas, cambié la vida Y tener un sol instante de iluminarse Ahora también es un ángel Llegaste y me tocaste Y nada puedo hacer, perdiendo a tus pies Y mi boca de verdad, que amor y cáncer Y nada puedo hacer, sobre el clavo de tus pies Tengo una buena paz, para que te miré Para que te miré Y solo fue suficiente, es una vez Que sentir en un segundo, mientras el mundo Fue cambiado poco a poco Transformando las estrellas y el cielo Son mis regalos para mi luz Humedad Llegaste y me tocaste Y nada puedo hacer, perdiendo a tus pies Y mi boca de verdad, tan única mujer Y nada puedo hacer, soy el clavo de tus pies Y mi boca de tus pies, hasta que te miré Y nada puedo hacer, perdiendo a tus pies 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 Bueno amigos de Rock Life Tu Mundo, seguimos en este gran certamen como lo es el quinto, la quinta versión del Mamu Fest y aquí ante ustedes se encuentra una u otra banda más como lo es Espiral Cero, no sin antes decirle que en escena se encuentra The Hunts desde Cali pero vamos a conocer un poco quienes son Espiral Cero, hablemos contigo el vocalista, una persona espectacular, cuéntanos un poco de la banda Espiral Espiral Cero es una banda de rock alternativo que se formó en el 2011 y actualmente nos encontramos grabando nuestro primer EP y pues mostrando la música en festivales locales Listo, perfecto, pudimos notar un poco que manejan un rock suave pero pues con cierta altura por decirlo de esa manera o sea empezamos a crecer en medio de lo que es la propuesta musical, no? Si, la idea es experimentar en los géneros, hacemos algo de blues, de funk y algo pues muy experimental también y la idea es mantener al público en muchas etapas, en tranquilidad, en euforia y así Exacto, esa cuestión de la música se dice que es como el vuelo de un avión, empezamos desde abajo, empezamos a subir y luego volvemos a bajar ¿Estamos de acuerdo? Listo, perfecto, ahora cuéntanos tú, ¿por qué Espiral Cero? o sea, ¿por qué el nombre? ¿de qué viene? Bueno pues la idea de la Espiral es evocando un poquito a la construcción, desde un pequeño punto ir girando, ir girando, ir envolviendo todo lo que hay alrededor hasta hacerlo muy grande, esa es la idea de la Espiral y pues el cero surgió desde donde nosotros venimos, desde cero entonces es como el significado, el sentido del nombre Espiral Bueno, perfecto, ahora cuéntanos tú, ¿cómo se sintieron? Primero que todo, ¿es la primera vez que tocan acá? Pues acá en este escenario sí, ya es la segunda vez que tocamos en el festival, la verdad esta vez se puede decir que fue un balance mucho mejor nos sentimos mucho mejor en tarima, se sintió mucho mejor el público con nosotros, la reacción fue genial y pues hace un año atrás que tocamos, la evolución de la banda ha sido mucho, 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 tanto musicalmente como escénicamente y eso lo vimos reflejado en la reacción del público como tal Bien, perfecto, cuéntanos un poco, ¿cómo inicia la banda? o sea, ¿cómo empezó la creación de Espiral Cero? Bueno, pues realmente yo soy prácticamente nuevo, entonces yo no te puedo contar, de pronto mis compañeros sí ¿Quién me cuenta? ¿Tú? La banda realmente, los miembros que comenzamos desde el principio son Jorge, David y yo Teníamos otros amigos que estaban tocando con nosotros y pues bueno, por cuestiones del destino Y entró un pochito a tocar la guitarra y Juan Manuel que es nuevo, la primera vez que está con nosotros en vivo, el bajo Y todo comenzó nada, en el garaje ahí de la casa, en el cuarto, desde cero no teníamos absolutamente nada Y poco a poco fuimos adquiriendo los instrumentos, comprando las cosas, nos dio por grabar una canción Y así poquito a poco hemos ido avanzando y pues bueno, vamos en el camino todavía Perfecto, ahora cuéntanos tú, ¿cómo ha sido tu participación dentro de Espiral? Bueno, mi participación pues, yo entré hace dos semanas realmente Me tocó pues, aprenderme los temas, fue un proceso pues rápido pero pues eficaz, me siento muy bien en la banda Bueno, es una experiencia muy gratificante, ya que pues mi primer toque con la banda en un escenario así pues es algo gratificante Bueno, ¿cómo piensa pasar la Navidad, bueno y el año nuevo Espiral? Ahora yo creo que descansar porque hemos estado ahí en varios toques haciendo cositas y nada, yo creo que cada uno con su familia y eso Y por ahí nos encontraremos, tal vez a reunirnos un poquito, a tomar algo por ahí Listo, de todas maneras muchas gracias por permitirnos tener una entrevista con ustedes Su participación fue espectacular, nos gustó, ahí tenemos escenas de la participación de ustedes, de su propuesta musical Y pues lógicamente el programa Rock Live to Mundo pues tratará de estar siguiendo su trabajo Y les deseamos los mejores éxitos para este 2015, que sigan creciendo y que sigan siendo escuchados por todo el mundo Muchas gracias por el medio de comunicación y por apoyar el rock, ¿no? Ante todo el rock local y pues nada, muchas gracias Bueno y de esta manera pues los voy a dejar con otras imágenes de las diferentes bandas que aquí se están llevando a cabo Como es en el quinto versión del Mamufés, muchas gracias ¡Gracias! 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 Matrícula mercantil protege la exclusividad en el nombre de su negocio Acredita públicamente su calidad y condición de comerciante Facilita la obtención de referencias y crédito ante proveedores, entre otros beneficios Matrícula y renueve su matrícula mercantil Ser formal es mejor negocio Cámara de Comercio de Tuluá ¡Gracias! ¿Cansado con esos viejos muebles? ¿Con ese viejo comedor? ¿Qué estás esperando para cambiar tu alcoba? En Búgala Grande te espera Almacén Radio Star Donde encontrarás muebles, comedores, juegos de alcoba, equipos de sonido, televisores, equipos para hacer ejercicio, motos en todas las marcas ¡Ah! Y también tenemos guadañas, motosierras, esto y mucho más En tu almacén Radio Star en Búgala Grande Otoniel García Sánchez los atiende en la carrera quinta, número 322 Teléfono 223-6137 Almacén Radio Star Red, taller de automóviles Tenemos el mejor diagnóstico para tu vehículo Te ofrecemos inspección de viaje, inyección electrónica, sincronización, aire acondicionado, reparación de motores de arranque, alternadores, cambio de correas de distribución, instalaciones eléctricas, recarga de baterías, diagnóstico y mantenimiento de frenos ABS y ARS Ubíquenos en la carrera quinta, número 2154 Solicite ya su cupo llamando al 310-525-1437 O al 312-210-5346 Escríbanos email en retaborda75.com Red, taller de automóviles, honestidad en el servicio Una solución suena así Pero cuando se integran todas las soluciones que Servientrega ha creado para usted suenan así Servientrega Multisoluciones Documentos, mercancías, empaques, giros, pagos, recargas Múltiples soluciones Servientrega Centro de Soluciones Servientrega Centro de Atención Efecto y Punto de Pago Ofrece sus pagos de servicios públicos Venta de catálogos, giros nacionales e internacionales Venta de SOAP Envío de mensajería por Servientrega A nivel nacional e internacional Nuestras oficinas Búgala Grande, calle Quinta con Carrera Sexta Esquina, antiguo edificio Rafael Arias Teléfono 226-5802 Andalucía, calle 13368, Parque Principal Teléfono 226-3204 Servientrega Centro de Soluciones Tecnofilms Producciones Realización de videos, 15 años, bautismos, musicales, documentales y matrimonio Publicidad en radio y televisión Ahora con el 30% de descuento en tu video a realizar Además, diseño gráfico, tarjetas de presentación, volantes, pendones, avisos, afiches, pasacalles y fotografía Tecnofilms Producciones, la mejor opción de tu video a realizar Contáctenos al 310-492-6106 O al 223-5614 en Andalucía Año nuevo, todo nuevo Y por eso, Almacena el Portal en Andalucía y Bugla Grande Te ofrece los mejores precios en todos los electrodomésticos Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Almacena el Portal en Andalucía y Bugla Grande Salas, comedores, juegos de alcoba, televisores de última tecnología Estamos en Andalucía en la carrera cuarta, número 1102 Teléfono 223-5080 Celular 311-388-8894 Y en Bugla Grande, ubíquenos en la carrera quinta, número 308 Teléfonos 226-5810 Celular 316-694-1920 Almacena el Portal en Bugla Grande y Andalucía Diseño y calidad para tu hogar Scrawl, fotografía y diseño gráfico Publiciando los estilos, tarjetas, volantes, afiches y pendones en todos los tamaños Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1451 Info al 226-3547 o al 320-650-0118 Scrawl, lo mejor en fotografía y diseño en Andalucía, Valle Información es just not going in Supermercado Andalucía 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 Amabilidad y servicio Supermercado Andaluz Ven y comprueba la calidad y variedad de nuestros productos Y disfruta de la mejor atención Ubícanos en la carrera quinta número 1181 Domicilios al 226-3466 Supermercado Andaluz El supermercado de toda mi familia En Andalucía Valle Gracias por preferirnos Gracias por ver el video Canal 2 TV Andaluz Tecnofilm Producciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sobre las palabras para decir que nadie me rota Me gustas tú, pero ellas las ves Luz que me da la teada La teada, la teada, la teada De su hora dejado mirada Hoy dice el cierto don don de los viejos Pero esa madre mandada La teada, la teada, la teada La teada, la teada, la teada La teada, la teada, la teada La teada, la teada, la teada, la teada La teada, la teada, la teada, la teada La teada, la teada, la teada La teada, la teada, la teada, la teada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo y que tienen una propuesta musical espectacular así que vamos a conocer un poco quiénes son el icon y hablemos con nuestro bajista o más bien el délico bueno empecemos aquí con el señor que está a mi izquierda como te llamas hola muy buena noche muchas gracias mi nombre es víctor bueno muy bien dígame víctor qué es lo que estás estás tocando o bueno cuál es su participación dentro del icon bueno en el icono estamos trabajando lo que es el hard rock estamos trabajando fuerte lo que la parte es en escena estamos haciendo un metal muy atrás con una tendencia anglosajona en sus letras con un poco de misterio en su cuento sí entonces mi participación en el icon es es básica es el bajo yo hago el bajo y los coros pero perfecto o sea estuvo espectacular la participación que hemos visto tenemos escenas de ello van a ver vamos a estar viendo la es la presentación de ellos que fue muy buena bueno hablemos con el señor a nuestra izquierda como te llamas yo soy adrián palacios yo soy el baterista de la banda muchas gracias por la invitación de verdad que es muy bacano participar de eventos como este y bacano tenerlos a ustedes aquí transmitiendo eventos como como se están realizando como los que se realizan aquí en busca cada año como es el mamufés muchísimas gracias por la invitación de todas maneras gracias a ustedes por estar aquí en nuestra cámara y a ver háblanos un poco de cómo se sintieron en esta quinta versión como lo acabas de decir esta banda es progresiva de metal extremo y como decía mi compañero aquí presente es un metal que tiene muchas fusiones al igual quiero hablarles de la trascendencia del icono el icono ha tenido muchos problemas y sucesos pero se ha mantenido vigente durante casi 19 años junto a alfredo sal de riaca que es el fundador de la banda cofundador de la banda y pues gracias a dios por la aceptación de la gente bueno perfecto a ver cuéntanos que va para ti es la primera vez que se presentan aquí en el mamufés a ver primero que todo muchas gracias por la invitación yo en la tercera vez que estamos en este quinto encuentro de bandas y agradecimiento a la organización que nada esto es fácil organizar esta clase de eventos es muy duro y llevamos vamos a celebrar ahora nuestro 20 años este año cumplimos 20 años pues como banda y la verdad es que la gente ha sido muy receptiva a lo largo de estos 19 años tenemos seis trabajos grabados hemos estado muchos eventos y ahora estamos grabando nuestro próximo trabajo que se llama él y con toda la fuerza es nuestro último trabajo que estamos en este momento grabando y hay muchas expectativas y mucha mejor dicho pendiente para una gran cantidad de festivales que habrá este año esperamos estar en todos a lo bien muchas gracias bueno entonces pues cómo piensa pasar el y con este fin de año pues hermano en familia como siempre porque igualmente como tú ves somos rockeros ya dinosaurios personas muy adultas que llevamos haciendo rock de hace mucho tiempo igualmente tenemos la energía y la juventud en las venas pero somos personas muy hogareñas muy reservadas muy conservadoras de pronto yo la pasaré en familia no sé alfredo y los demás como la pasarán pero yo creo que igualmente la vamos a pasar en familia igualmente él y conoce una familia si todo transcurre desde ese punto de vista somos una familia bien de parte del programa rock like tu mundo pues como decía alfredo van a cumplir los 20 años pues les doy el feliz cumpleaños de una vez y para este 2015 les deseo los mejores éxitos que su propuesta musical pueda para cruzar todas las fronteras y se puedan estar escuchando no solamente aquí en colombia sino en europa en asia en cualquier parte del mundo esa es la idea y esa es la iniciativa que tenemos todas las bandas ok gracias a esta gran producción que nos da la oportunidad de decirles que gracias por todo que energía si hubiera sido por ustedes no sería que serían de nosotros aunque de todas maneras muchas gracias por estar aquí el programa rock like tu mundo lógicamente tratará de seguir su propuesta y lógicamente dar la iniciativa que la gente pueda conocer su letra su música y su fuerza muchas gracias y pues esperamos seguir viendo toda su propuesta musical bueno amigos y pues déjeme decirle que el mamufé se está llevando a cabo muy espectacularmente no hay nada que enviar de las diferentes bandas internacionales que para que son muy buenas pero aquí en colombia y más en el valle del cauca tenemos bandas espectaculares con unas propuestas musicales muy buenas excelente trabajo con letra música y sonido muy colombiano y que vale la pena escuchar seguir y poder tener en cuenta para alegrarnos un poco divertirnos y estar lógicamente visitando las diferentes conciertos de estas diferentes bandas pues aquí en el mamufés se han presentado 11 bandas y pues lógicamente esta es la primera parte que vamos a estar viendo el mamufés pero esperen la segunda parte porque también va a estar muy buena así que por el momento los me despido de ustedes no sin antes decirles que muy pendientes de la segunda parte del mamufés me despido de todas aquellas personas que nos están siguiendo en facebook en las redes sociales en el fan space que rock live tu mundo donde pueden ver todos los programas que se han realizado y pues hombre saludamos a todas las personas que nos ven en otros países en otros continentes desde españa lógicamente saludo a mi amigo beto deseándole un feliz año nuevo y pues que espere la segunda parte de esta programa especial como es el cubrimiento del mamufés rock buena música adrenalina con solos de guitarra sus bandas favoritas aquí en rock live tu mundo